Hace un día hermoso afuera, los pájaros cantan, las flores florecen En días como estos, los niños como tú, deberían arder en el infierno ¡Empecemos! Sus golpes tú podrías derrotarme, mi determinación cae es inestable Me pregunto cuántas veces ya he muerto, no comprendo ni por qué lo intento Nunca quise esto, más lo merezco, mi curiosidad fue el puro infierno Mi final feliz rompí por completo, te cerró este mundo y yo me lamento Estoy hecha de amor, amor, amor Amor, amor, amor Sé quién eres tú, te acuerdas quién soy yo Sabías que en otro tiempo fuimos buenos amigos Y mi instinto asesino, con tu hermano terminó Solo espero que tus golpes me acaben, por favor Con tus golpes tú podrías derrotarme, mis pecados sé que son imperdonables Si te toco yo podría terminarte, mis consecuencias son inolvidables Un himno de paz con flores, ya ves, me lloré el pared del infierno Me aconsejaste y soy la culpable, pero hoy lo corregiré Soy hecha de amor, 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 amor Y me vido por ti Amor, amor, amor Y me vido por ti Amor, amor, amor Amor, amor Y me vido por ti Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Gracias.